Next up, rey de tigres I am the ruler, puro NSP gang Todos me quieren quemar y soy la llama La gente quiere de comer y la fama Ya solo voy tras de la fucking lana Pa' que me doblen a mi cabrón esta pelada Todos me quieren quemar y soy la llama La gente quiere de comer y la fama Ya solo voy tras de la fucking lana Pa' que me doblen a mi cabrón esta pelada Todos me quieren quemar y soy la llama La gente quiere de comer y la fama Ya solo voy tras de la fucking lana Pa' que me doblen a mi cabrón esta pelada Crecí en las calles de cantera llenas de humildad Nunca dejaré volar una oportunidad Si solo es una yo la voy a tomar Te van a amar pero se enojan cuando te ven brillar Si yo nunca tuve nada como no voy a flexear El número no importa si aquí hay calidad A tu novio la robé y le di cantidad A ustedes les falta mucha personalidad Una mujer que te engaña es tu única habilidad El dinero me amuleto de felicidad Los picaron las abejas, se chingaron Yo produzco miel sin fecha de caducidad Todos me quieren quemar y soy la llama La gente quiere de comer y la fama Hoy solo voy tras de la fucking lana Pa' que me doblen a mi cabrón esta pelada Todos me quieren quemar y soy la llama La gente quiere de comer y la fama Yo solo voy tras de la fucking lana Pa' que me doblen a mi cabrón esta pelada Esto de morri yo solo lo podía soñar Hasta que un día yo me puse a trabajar Ahora estos broquis se me quedan mirando Por las calles pasando con la troca blindada Tirando bala y tirando fuego pana Ya tu sabes no andamos con las pinches mamadas Andamos con puros reales acá Tirando flama Mamá Puro billete de cien Cuando caemos al lugar todos se quedan mirando Como quien es este wey Pero siempre andamos al cien Pero siempre andamos al cien Todos me quieren quemar y soy la llama La gente quiere de comer y la fama Hoy solo voy tras de la fucking lana Pa' que me doblen a mi cabrón esta pelada Todos me quieren quemar y soy la llama La gente quiere de comer y la fama Hoy solo voy tras de la fucking lana Pa' que me doblen a mi cabrón esta pelada